Música Hace ocho días que no te veo, que no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Desde vida mía, desde mi deseo Desde vida mía, desde mi deseo Cuando te recuerdo yo no me voy Porque te entiendo a volver a Cuando te recuerdo yo no me voy Música ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!